Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a las excursiones Osgairoa, y aquí os presenta el figurante. Aquí estamos en una nueva feliciencia y viaje de estos que solemos hacer, y hoy, esta tarde, 23 de abril, día del libro, estamos aquí en la plaza del El Sánchez, en el edificio del El Sánchez, vi una exposición muy singular, una exposición de cesta, un deporte muy autóctono de aquí, pero que de alguna forma, pues, no se conoce todo lo que hay. Y, bueno, pues, esto está, lleva unos días, lleva desde esta semana hasta el final, es más o menos, de esta Semana Santa. Lo curioso del tema es que en los carteles que hemos mirado, pues, no aparece el horario. Luego, aquí hemos entrado, y en turismo, pues, consideran que es el horario que hay de la oficina de turismo, pero, bueno, esto simplemente es, sugiere el figurante que deberían poner horario, porque aquí estamos cuatro pelados, como sí, luego vamos a ver, y, bueno, pero, bueno, no obstante, la exposición, lo que vamos viendo, pues, ángela, y bastante sorprendente, y aquí estamos, por ejemplo, con mujeres, para que se vea que la cesta también la practicaban mujeres, mujeres, hombres, y que, bueno, pues, ahí, por ejemplo, tenemos foto muy curioso, pues, de La Habana, un sitio, y, bueno, estas iniciativas, pues, lo que se intenta es, de alguna forma, difundir un poco la cesta, porque igual aquí se conoce mucho la pelota, pero la cesta, pues, falta, pero, bueno, sugerimos que lo de los horarios se especifique con más claridad, porque si nosotros, que somos más o menos de aquí, y hemos hecho un esfuerzo, y hemos venido, pues, mucha gente, que igual no es de aquí, o está de paso, y se quiere fomentar el turismo, pues, hay que facilitarlo, y cuanto más fácil, mejor. Por lo demás, pues, aquí vamos a seguir viendo la exposición, y estáis invitados, pues, hasta finales de Semana Santa, a todo el que quiera venir, que lo pueda ver, que está abierto, de nueve, más o menos, a dos, dos y media, y luego de cuatro, a siete, siete y media. Sin más, recordando, que todo esto, pues, en los principales portales de Internet, un saludo, y buenas vibraciones, de parte del figurante. Adiós.